Música Presentamos la vigésima edición del arte joven en la calle. Muchísimos años ya, desde cuando se comenzó en el año 99 y que se ha llevado a cabo y ha continuado gracias a la implicación, participación y el apoyo de los jóvenes de nuestro municipio. Nace a través de una iniciativa de un grupo de jóvenes dedicado al mundo de las artes escénicas que reunidos decidieron sacar lo que es el arte y mostrarlo en la calle. Hemos continuado con este proyecto que realizamos por su participación. Son casi más de 500 jóvenes los que participan cada año, donde ellos muestran su talento en la calle y se dan a conocer el mundo del arte, el mundo de la música, el canto, en el casco histórico de nuestro municipio, que es el lugar donde congregamos esta feria de arte joven. Para que nos explique un poco la temática y la idea que nace el cartel, tenemos aquí a su doctora, Alicia González García, a la que invito. Hay que tomar la palabra y explique la idea. Gracias. Pues no sé, es muy simple. En realidad había participado varios años atrás en el propio festival. Incluso con la Casa de la Juventud había organizado alguna que otra exposición. Y no sé, llevaba un montón de años fuera de Canarias estudiando en Barcelona. Y me apetecía hacer algo, un poco honor a lo que me gustaba en realidad el Día del Arte Joven, porque no hay muchos días así especiales para la gente joven. Y no sé, es muy simple. Básicamente me inspiré en personas que conocía, en compañeros que hacen fotografía, que hacen baile, que dibujan, porque hay muchísimo talento joven en este pueblo. Y creo que la manera perfecta de reflejarlo fue en un cartel muy diverso, lleno de chicas y chicos, y haciendo cosas y divirtiéndose. Y nada, nada más realmente dar muchísimas gracias al Ayuntamiento. Y que no sé, que cualquier cosa que... Me encantaría participar en cualquier proyecto más que se me proponga, porque la verdad que ha sido una muy, muy buena experiencia. Y ya está. Yo creo que lo primero que tenemos es que hacer una felicitación conjunta que Arte Joven esté cumpliendo 20 años, dos décadas, en el que se viene haciendo una auténtica fiesta de Arte Joven, pues es un chorro de color, de arte, de música, de mucha gente que pone en valor y que pone en aras de que la gente contemple el mucho caudal que por suerte tenemos de mucha gente joven que hace muchas cosas y las hace además realmente bien. Además, yo creo que el cartel recoge perfectamente la idiosincrasia de Arte Joven cuál es. Creo que has acertado absolutamente. Arte Joven es eso. Si tuviéramos que buscar qué palabra ponerle, pues eso es color, es vida, es el movimiento, es música, es la capacidad que tienen los jóvenes de por lo menos una vez cada año visibilizar la capacidad artística que en este pueblo la juventud tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!